Y acá estamos, para hacer el análisis de lo que fue el sufrido empate de San Lorenzo ante estudiantes en La Plata. Si estás esperando el fondo de la bandera, si estás esperando otro tipo de vídeo, debo decirte que como Maxi no está, lo tengo que hacer grabar en modo selfie para subirlo rápidamente, que va a salir en crudo y que no va a haber edición posible. Pero, como venimos del vivo, un vivo en el que en algún momento llegamos a ser 700 personas, sobre todo después del partido, quizás ya escuchaste lo que pienso de este empate de San Lorenzo. Un empate que, como dice el título, sufrido pero valioso. A ver, ¿por qué es valioso? Porque volvimos a hacer un gol después de mucho tiempo, porque era un rival directo, porque si vos hoy perdías, salías de Copa Libertadores y el que quedaba dentro era Estudiantes de La Plata, porque desde el punto de vista anímico necesitabas algo de donde agarrarte, porque todo era malo lo que le venía pasando a San Lorenzo y pudo ser peor con ese penal sobre la hora. Y entonces lo tomo como valioso desde todos esos ámbitos en los cuales San Lorenzo venía fallando y necesitaba una respuesta, necesitaba engancharse nuevamente y agarrarse de algo como para afrontar el último tramo del campeonato con el objetivo de seguir sumando y mantenerse en clasificación de Copa Libertadores. ¿San Lorenzo no juega bien? No, no juega bien. ¿San Lorenzo no tiene conexiones de fútbol? No tiene conexiones de fútbol. ¿San Lorenzo no suma pases como se dice ahora? No, no suma pases, porque cada jugador de San Lorenzo que agarra la pelota tiene a Barrios o al que juegue en una raya, a Bombergar o a Leguizamón en la otra raya, porque no hay conexiones, porque cuando tiene pases es porque las juega hacia atrás, pero pierde sorpresa y velocidad, porque lo que busca es retrasarse para que después cortar y correr, pero ya casi que queda en un duelo individual, porque mientras veíamos el partido todos juntos en el vivo, en el primer tiempo y después del gol, hubo un momento que yo cantaba, solo, cada vez que le agarraba un jugador a los estudiantes era solo, solo, pero ¿por qué? Porque como te dije ayer en la previa, estudiantes iban a tener mucho juego interno, iban a tener muchas conexiones de pases, que teníamos que tener cuidado con los tiros desde fuera del área, porque a Barracas le hizo 5 goles, 3 fueron de afuera del área con zapatazos, bueno, eso que yo te dije, algo de eso pasó, pero pasó sin profundidad, porque si vos, ahora, frío, como estoy yo, bueno, todavía no estoy frío porque me sigue el quilombo del partido, te pones a pensar, estudiantes no entró al área de San Lorenzo, y cuando entró lo hicimos penal, porque estudiantes no encontró nunca un pase filtrado, porque no recuerdo una pelota que batalla, salvo el penal, que batalla haya agarrado con las manos, entonces, todo esto que yo te digo, que se disipa, porque el fútbol son goles, o jugadas de gol, y estudiantes, tuvo la pelota, pero no tuvo esa profundidad, no me hace ver, no me hace dejar de ver, que cuando la tiene San Lorenzo, vuelve muy rápido, ayer hablando con el huevo rondina, mi amigo el huevo rondina, hablaba, yo, porque él, obviamente que no habla de San Lorenzo, pero me dice, ¿por qué eso es tan crítico? y le digo, ¿por qué eso es tan crítico con Vareiro? y le digo, porque huevo, la pelota va, gracias a Dios, Vareiro, hoy, jugó un partido más o menos, pero hizo el gol, y ya está, suficiente, porque para eso está, le digo, ¿sabés lo que pasa? que hoy, ni Bomberda, ni Vareiro, ni Leguizamón, solo Barrios, te aguantan la pelota allá adelante, y estamos hablando de Barrios, que es un chico de 1.60, que lo atiene porque gambetea, pero San Lorenzo saca la pelota, vuelve rápido, entonces, necesitamos generar conexiones, ¿para qué? para que los defensores descansen, para que San Lorenzo tenga un poco del control del partido, que nunca parece tener, pese a eso, San Lorenzo hoy no sufrió el partido, lo sufrió, porque se equivocó en el primer gol batalla, que se apura en salir una contra, y, como digo siempre, cuando vos querés dar un pase, raro, difícil, complicado, más vale larga que corta, porque en la corta, tenés a todo el equipo, pensando en ese pase largo, y no sale ni mirando, ni marcando, se equivocó Leguizamón en el control, nos hicieron el gol, casi sin entrar al área, no, no, sin entrar al área, y entonces, cuando pasó ese gol, creo que todos tuvimos la misma sensación que teníamos, antes de la llegada de Insuga, dijimos, no empatamos más, porque San Lorenzo daba esa sensación, de ser un equipo sin fútbol, de ser un equipo sin contragolpe, de ser un equipo sin conexiones, y que iba a depender pura y exclusivamente, o de una casualidad, o de una pelota parada, que también se transforman en casualidades, porque San Lorenzo de pelota parada, no lastima a nadie, porque no tiene lanzadores, porque no cabecea nunca, ahora, ¿cuál era la otra opción? Seguir marcando, con mayor ímpetu, para obligar al error de estudiantes, y buscar ese plan que San Lorenzo mejor elabora, que es contragolpear, atacar espacios, bueno, entró Maroni, entró muy bien, 15 minutos, porque después quizá el partido se volvió a jugar de otra forma, entró Maroni, entró muy bien, desbordó dos veces, una tiró al centro, y Vareiro, estando donde tiene que estar, puso el pie, y San Lorenzo empató el partido, San Lorenzo tuvo hasta la posibilidad, de meter dos o tres contras más, se equivocó en el último pase, pero ya después de los últimos 15 minutos, se dedicó, a defender, y casi lo termina pagando sobre el final, porque otra vez estudiantes, casi sin entrar al área, porque entraba por un costado, y después de un error, de Bomberga, que en lugar de peinar la pelota, la quiere bajar para un compañero, y se la da a alguien de estudiantes, nos encontramos con, la decepción de decir, mira el partido que vamos a perder, porque, perdón, más allá, de que Batalla, es atajador de penales, la desazón, y, el último, antecedente de fortaleza, hacía pensar, que nos quedábamos, con las manos vacías, Batalla, solucionó el error de Campi, y se corrigió, su propio error, en el primer gol, y San Lorenzo, se trajo, un punto de la plata, que le permite, estar tercero, en la tabla de posiciones, hasta que termine la fecha, y, salir, de ese estado anímico, en el cual, nada te salía, bueno, hoy San Lorenzo, no jugó un muy buen partido, tampoco jugó un mal partido, Estudiantes, nunca le patió el arco, Estudiantes, nunca lo superó, desde lo futbolístico, o desde lo, desde lo profundo del fútbol, quizás, sí, siempre encontró, más juego fluido, que San Lorenzo, pero San Lorenzo, se trae un punto, valioso, es para festejar, y mirá, fue una, discusión, en el chat, aquello que dice, no podemos festejar, un empate con estudiantes, yo no digo, de festejarlo, pero ahora, sabés cómo estaríamos, si el penal era gol, y perdíamos, y quedábamos cuarto, la puteada más chica, tendría dos kilómetros, entonces, no se festeja, pero una mueca de, conformismo, por lo menos yo, tengo, San Lorenzo, sigue yendo, como puede, y con lo que tiene, no te olvides, que el próximo partido, tenemos dos jugadores menos, recuperás a Braida, pero perdés a Gattoni, y a Bombergan, sí, como digo siempre, no voy a hacer campaña, por ningún partido político, simplemente te pido, que tengas memoria, y que estos, mamarrachos, que están en el poder de San Lorenzo, no los vote nadie, que saquen los 140 votos, que tienen que, de los que componen la lista, y nada más, porque si San Lorenzo, le ganaba a Central de Córdoba, ganaba hoy, o ganaba un par de partidos más, iba a llegar a jugar, una hipotética final, con River, con, dos jugadores menos, sin Bombergan, y sin Gattoni, una vergüenza, y quizás, hasta sin batalla, y quizás con otro, que se te vaya, entonces, no te olvides nunca, que San Lorenzo, está tercero, pese a los dirigentes ineptos, que tiene, y gracias a lo que dan, estos jugadores, y el cuerpo técnico, que tiene mil errores, que más allá, de que jugó un partido discreto, no se entiende, ni la postura, de Sánchez, ni, este, el hecho, de que haber puesto hoy, a Campi, más allá, que hizo un partido, correcto, sobre todo en el segundo tiempo, pero que falló en los dos goles, porque en el primer gol, le comen la espalda, y en el segundo, hace el penal, entonces, ese correcto, ya se cae, bueno, comete errores, y suba, como todos los mortales, si, pero no te olvides, que lo están dejando, cada vez más solo, en cualquier momento, San Lorenzo forma, batalla, Giai, Pérez, Gattoni, no, Giai, Pérez, La Roca, Sánchez, Hernández, y Ibraida, Elías y Fabián García, Vareiro, y Oste, y no te pongo, al otro chico, que está en el cuerpo técnico, que nunca me acuerdo el nombre, porque, no sé de qué jugaba, porque si no, van a terminar jugándose ellos, entonces, hay que analizar el contexto, por eso digo que hoy, fue un punto sufrido, porque, sufrir, valga la redundancia, un penal en el minuto 95, es un dolor de huevo, pero sumaste, punto, sufrido, y valioso, mantenerse el tercer puesto, que debería ser el objetivo real de San Lorenzo, mantenerse en zona de Copa Libertadores, y ver, cómo se desanda el futuro, y esperar, que esta gente se vaya del poder, para que San Lorenzo pueda reforzarse, a la altura de su historia, quizás no a la altura de su presupuesto económico, porque está más augeriado que un queso mar de plata, pero a la altura de su historia, punto sufrido, pero valioso, San Lorenzo sigue yendo, con lo que tiene, y cómo puede, y nosotros, nosotros debemos seguir apoyando, porque, muchos de nosotros, o por lo menos yo, no imaginaba estar en la fecha 22 o 23, que ya no sé ni cuántas fechas van, en el tercer lugar, todos nos conformábamos, o yo, me conformaba, con un sexto puesto, como el del campeonato pasado, las expectativas fueron superadas, que siempre queremos ir por más, y que en algún momento, nos ilusionamos, con pelear ese campeonato con River, eso lo hicimos desde la, irracionalidad, del corazón, del hincha, porque cuando te pones a analizar, jugador por jugador, plantel por plantel, equipo por equipo, San Lorenzo, está lejos de River, pero está lejos desde lo futbolístico, hoy en los números, está un poquito más cerca, y eso a nosotros, nos hace feliz, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, muchísimo mejor, acordate, sin editar, te pido disculpas, nos vemos mañana, en la tablita, en las perlitas, y en el vivo, 20-30, para hablar de fútbol, abrazo grande para todos,